Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Scuderia Ferrari presenta su diseño especial para esta versión 2023 del Gran Premio de Italia que se llevará a cabo este fin de semana en Monce y bueno, como sabemos el conjunto italiano decide honrar la victoria que consiguieron este año en las 24 horas de Le Mans, o sea la famosa versión centenario del World Endurance Championship con un diseño especial para el Gran Premio de Italia y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, luego del triunfo de Scuderia Ferrari en la reciente versión centenario 2023 en las 24 horas de Le Mans de este año bueno, los del equipo con cuartel central domicilado Maranello anunciaron que van a llevar un diseño especial esta temporada para el Gran Premio de Italia y bueno, tal y como lo anunciaron, se confirmó de manera oficial con las primeras imágenes de cómo lucirá este diseño que presentan y bueno, para la nueva versión 2023 del Gran Premio de Italia en Monza la competencia donde Scuderia Ferrari será protagonista por ser su Gran Premio local los del equipo misilado Maranello van a lucir una decoración especial en sus dos monoplazas o sea, en sus dos coches, así como en los cascos y en los trajes antiflamas en los uniformes del monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sainz y bueno, acerca de la vestimenta de los pilotos, o sea, el uniforme de los mismos esta fue anunciada un día antes presentando unos uniformes de carrera donde había una gran predominancia de los tres colores fundamentales Ferrari que son negro, rojo y amarillo y bueno, así mismo también fue anunciado que su monoplaza SF23 también lucirá también va a lucir un diseño especial esta temporada en Monza porque ya lo hicieron en la temporada anterior en la celebración del aniversario número 75 de la marca automotriz italiana y bueno, en este caso lo que buscan homenajear es el triunfo general de las 24 horas de Le Mans del reciente mes de junio o sea, la reciente versión centenario de este 2023 con el modelo 499BP Hypercar pilotado por el británico James Calado y los italianos Antonio Giovinazzi y Alessandro Perguidi y Giovinazzi es precisamente el piloto el piloto reserva y piloto desarrollo del equipo Micellado Maranello y bueno, el diseño para el modelo SF23 lucirá unas franjas amarillas con forma de V que recorren el lateral de su Hypercar y que también van a aparecer en el morro y la tapa del motor aparte de eso, los dorsales, los números 1655 sea de Leclerc y Sainz respectivamente también van a ser de color amarillo si su alerón lucirá el logo de Ferrari con la F larga y bueno, los cascos de los pilotos también van a tener un diseño especial el cual se va a adaptar para pegar con el diseño del monoplaza donde Charles Leclerc tendrá un casco principalmente amarillo y que en los Sainz lucirá uno principalmente color negro y bueno, con esto me despido adiós, que a mi fuera, chao